Hola que tal amigos, soy Julián de Trainology, bienvenidos a este nuevo video, el número 2 de la serie de Naked Puts hablando de venta de puts sin cobertura y en este video vamos a ver como buscar oportunidades y en donde ubicar la venta de la put dependiendo analizando diferentes parámetros y al final una serie de estudios que nos ayudan a profundizar en todo este tema bueno antes de comenzar los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir el contenido en el primer video vimos que las generalidades de lo que era una venta de puts sabemos que es una posición alcista, que nos da delta positivo, que tiene una alta probabilidad de éxito y que es preferida por los vendedores de opciones como es nuestra primera estrategia antes de comprar acciones vamos a ver en este video, básicamente vamos a empezar buscando oportunidades entonces en mi pantalla tengo una lista en la plataforma, una gran cantidad de acciones en donde siempre, como vamos a vender opciones debemos filtrar por la volatilidad, por el IV rank y yo siempre organizo de mayor a menor, para yo ver que es lo que tiene más volatilidad porque eso implica mayor precio que yo voy a recibir, mayor prima que voy a recibir y adicional pues tengo la opción de que esa volatilidad se contraiga rápidamente en los próximos días y yo me vea beneficiado de ese movimiento, ok, ese es el objetivo de buscar siempre instrumentos con una volatilidad alta, ok, entonces tú puedes armar tu propia lista en los videos que he explicado sobre la plataforma les enseño como crear las listas y también pues tú puedes hacer tu propia investigación de todas las acciones que te interesan y los puedes tener en tu lista organizados por IV rank esa es la primera condición, volatilidad, la segunda es un consejo, métete en instrumentos o en acciones o en ETFs que puedas comprar, que puedas asumir, porque una de las defensas que vamos a ver en otro video es permitir una asignación de esas acciones recuerden contrato, una venta de un contrato put es la obligación a comprar sin acciones en determinado precio, ok, al vencimiento de esa, de dicha opción entonces si estamos vendiendo puts, de alguna manera una de nuestras tácticas defensivas puede ser buscar ser asignados en esa acción, ok y quedarnos con las acciones que de alguna manera queremos y de alguna manera podemos asumir en cuanto al buying power general luego de eso pasamos a vender cover calls, eso ya lo hemos visto en videos y en la serie anterior de cover calls ok, entonces métete con acciones o instrumentos que tengan un valor el cual tú puedas asumir por ejemplo, si vamos a, aquí tenemos en la lista a Baidu, si, que tiene una EV rank de 73.6, es muy alto, excelente que tiene una EV percentil de 98, muy alto, excelente, si, tiene una correlación baja con el SPY eso para mí es vital, me gusta que tenga una baja correlación y tiene una liquidez de 3 estrellas en la plataforma, eso es fantástico entonces, por esas condiciones se hace un excelente candidato, ok ¿cuál es el problema? dependiendo del tamaño de la cuenta y es el valor de la acción, que está en 235 entonces supongamos que tú vendes la de 200, si, la put de 200 y por alguna razón el precio cae antes del vencimiento y te vas a ver vas a ser asignado a 200, pues tienes que tener un buy en favor de 20 mil dólares, si, en tu cuenta disponible, si, para poder asumir esas acciones entonces, si no puedes asumirlo, pues pasa y más bien utiliza otro tipo de estrategias en estos instrumentos tan costosos ok, pero por ejemplo, si hablamos de la plata el ETF de la plata SLB tiene un valor de 25 dólares actualmente si por alguna razón voy a ser asignado, si, como táctica defensiva, pues tendría que tener 2.500 dólares disponibles, si y como, si tengo una cuenta de margen, sería la mitad si, entonces en ese caso, pues podría asumir 100 acciones de plata para continuar vendiendo calls y crear una cover call, ok, entonces es el segundo consejo métanse con instrumentos que puedan asumir, ok el tercer consejo es, utilicen acciones o instrumentos que quieran poseer si, por ejemplo, si estás interesado en comprar plata si, vende puts y véndelas constantemente, si porque probablemente de 10 veces que las vendan, no sé, 8 te van a dar el crédito y no vas a ser asignado pero quizás las últimas 2 o de entre esas 10, 2 veces podrás ser asignado, pero en algo que tú quieres poseer, ok, entonces eso permite que aumentes tu probabilidad de éxito y que las acciones con las que tú quedes asignado, pues te gusten, ok ya en el primer video expliqué que muchos le tienen miedo a vender una put, pero no tienen nada de miedo a comprar sin acciones y es básicamente lo mismo incluso es mucho mejor vender la put primero porque estoy exigiendo del mercado un precio menor, ok entonces, ya viendo esa introducción y esos consejos pues vamos a a pasar a ver cómo colocaríamos una put, ok entonces, recuerden organizar por IV rank en este caso me voy a ir al SLB a la plata, sí, porque es una acción en un ETF de bajo costo, sí y no tendrías tendríamos problema pues al ser asignados tiene un IV rank alto 61.4, un percentil de 97 fantástico tiene una correlación con el SPY de .26 eso también es increíble y tiene 4 estrellas de de liquidez también es muy bueno algo adicional que me gusta revisar es, yo tengo aquí el cambio de la impolatidad implícita en los últimos 5 días ha tenido un aumento del 32% eso me gusta porque mientras tenga un aumento yo siempre espero a que haya una contracción entonces ese me interesa más porque ese aumento me da más probabilidad de que se contraiga en los próximos días y eso es lo que yo quiero como vendedor de opciones lo único que no me gusta de esta acción es que otra cosa que miro es el precio que en el último día pues tuvo un aumento del 1% yo trato de vender PUT siempre cuando el activo cae porque estoy vendiendo en un precio más abajo por lo cual estoy recibiendo más crédito y tengo más probabilidad de que el precio revierta hacia arriba es decir, esto es muy básico comprar cuando el mercado está cayendo y en este caso pues recuerde que la venta de PUT es un movimiento tiene una posición alcista entonces en ese caso estaría comprando un instrumento que veo que va a subir en los próximos días entonces seleccionamos la plata que cumple con todos los requisitos vamos a la pestaña de Trade siempre 45 días más o menos lo que esté más cerca en este caso sería 48 días y utilizar los como recomendación los vencimientos mensuales ok al final del video les voy a mostrar unas estadísticas de por qué es mejor a 45 y no usar semanales si pero luego lo vemos entonces pasamos a la de 48 días vencimiento en marzo y viene la posición de la PUT entonces depende el Delta que vamos a elegir va a depender de lo que tú quieras o de la agresividad que quieras en esta operación recuerda que entre más el Delta sea más alto más cercano a ATM pues va a ser más crédito pero menos probabilidad de éxito pero dado que podrías creer esas acciones no tendrías inconveniente en hacerlo ATM ok pero para tener un punto medio se recomendaría entre un 30 Delta y un 16 sería como un estimante 16 siendo muy conservador un crédito más bajo mayor probabilidad y un 30 un poco más agresivo ok por ejemplo en este caso buscamos el Delta de 16 sería aproximadamente acá en el Strike de 21 por el cual nos pagarían pues 49 centavos si por esta PUT si el Buy and Power sería de 211 dólares es muy bajo para este instrumento y la máxima pérdida pues indica que es 2000 dólares pese a mi caso en que la plata baje a cero en 48 días que es muy poco probable probabilidad de éxito del 75% y probabilidad de éxito del 50% o sea de salir con la mitad del crédito desde el 98% si que a eso es a lo que le apuntamos siempre salir con la mitad del crédito yo en este caso en particular no haría esta 16 Delta porque el crédito es muy bajo son solo 49 centavos sin embargo si tú lo miras respecto al Buy and Power pues es un valor interesante si pero por la agresividad que yo manejo sobre todo en estos mercados de metales preciosos pues yo lo movería me acercaría más al 30% al 30 Delta perdón entonces aquí en el 30 Delta pues ya tengo un crédito de un dólar R20 sería mi máxima ganancia el Buy and Power pues es ligeramente mayor 300 dólares pero la relación mire que entre el crédito y el Buy and Power pues es un tercio si eso es muy bueno la máxima pérdida es igual y es en el caso en que se caiga el ETF a 0 48 días probabilidad del 67% la bajé la otra estaba en el 75% y aquí la estoy bajando al 67% pero dado que es un instrumento que considero alcista y que no estaría yo con ningún problema de que me asignen las acciones pues podría asumir ese riesgo probabilidad del 50% del crédito sería 88% que sigue siendo muy alto si obviamente pues el Delta es 30 que es el que estoy eligiendo en el caso anterior el Delta es 15 que es el que estoy eligiendo si básicamente esta es más agresiva necesito que el precio se mueva más hacia arriba para pues yo ver ganancias más rápido ok obviamente este me da un Teta mayor de un dólar con 8 si diario y la otra me estaba dando solamente un dólar 1.2 no es mucha la diferencia tampoco ese es el digamos que la entrada si que yo les digo entre 16 y 30 Delta dependiendo de la agresividad que quieras tener si si vamos al análisis pues este es el perfil de la de la venta de put este es el del 30 Delta este es el strike de 23 el precio actual está en 25 mientras se mueva más hacia arriba pues más rápido va a dar la ganancia si ya que tiene Delta positivo pero tengo mi break even pues en 23 me llevaría el máximo crédito pero mi break even dado al crédito pues sería un dólar con 20 más abajo si que sería más o menos en 21.80 mi break even ok en otro video vamos a ver cómo es el tema de la defensa pero pues básicamente la primera defensa que pueden ustedes tomar es simplemente dejar que se asignen las acciones si no pasa nada en el video anterior les explicaba si yo compro 25 acciones 100 acciones a 25 pues ahí comienza mi operación hacia abajo comienza a perder hacia arriba comienza a ganar aquí estoy viniendo de la put de 23 es decir le estoy exigiendo al precio al mercado que me me dé más barato las acciones no a 25 sino a 23 si y dado el caso que se me venga para atrás esta operación y yo decidí asignarla a 23 pues voy a quedar con 100 acciones compradas a 23 mejor posicionado que la persona que compro a 25 a eso me refiero además yo recibí un crédito y ese crédito que es este 1.20 va a disminuir mi pérdida ok que eso lo vamos a ver en un próximo video ok como es la gestión de esta posición solamente al 50% del crédito es decir y ya les voy a usar por qué es decir si este es mi crédito total de 1.20 pues la idea es salir a 60 si y si salgo a 60 y sigo interesado y el EBIT rank sigue siendo alto pues vuelvo a vender la siguiente put también elijo si 30 16 o 30 delta si y siempre seguir vendiéndola y sacándole dinero pues a este mercado hasta que algún día sea asignada así que esa es la idea ya si miramos el gráfico 23 es mi en ese caso es mi mi break even aquí está el ETF la plata yo tendría hasta más o menos 23 por acá si que coincide si con este soporte que ha tenido una, dos y tres veces ha soportado el precio ahí entonces digamos que técnicamente también estoy protegido entre comillas si con esta posición sería una excelente posición tener esta put de 23 ok bueno eso es todo el tema de la venta put la forma en que debes buscar y que debes posicionar no le pongas mucho misterio mucho análisis confía en la probabilidad que tiene la 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 operación y sobre todo si te sientes tranquilo con que te asignen las acciones estás al otro lado porque ya no vas a tener estrés de nada simplemente si el precio cae por acá a 20 si pues si va a estar negativo en la put pero yo la puedo dejar expirar me quedo con acciones a 23 si pero como yo recibí un dólar crédito mi break even sigue siendo por acá abajo y con las 100 acciones en 20 yo podría comenzar a vender la call de 24 25 para convertir en una cover call y seguir generando crédito y quedo como en un loop si o es la famosa estrategia de la rueda si donde quedo ahí en un ciclo infinito generando digamos que crédito constante ok y ya para terminar quería mostrarles estos estudios de Tasty Trade donde pues la idea es por qué tratar de mostrarles primero por qué es mejor vender puts que comprar opciones si bueno ese gráfico no lo encontré pero si tú vendes puts en vez de comprar acciones del SPY el rendimiento por ejemplo a 20 años va a ser igual si con la diferencia de que con la venta de puts estás utilizando solamente como el 20% del capital que tendrías que usar comprando el ETF directamente ok entonces por eso prefiero vender puts que comprar cualquier acción ok si es que mi intención es comprar si yo algún día quiero comprar acciones antes de hacerlo prefiero pasar a vender la put primero ok y en este gráfico les quiero mostrar el por qué manejamos entre 50 o 25% del crédito que son preguntas que me hacen mucho porque pues la red y los grupos y los foros están llenos de esas estrategias de corto plazo si las personas que he conocido generalmente me preguntan mucho por qué no semanales por qué no semanales por qué no dejas a la expiración si pero yo me baso en todos estos análisis y estudios que hace Taxi Trade de muchos años que me dan esa confianza de por qué una cosa y por qué no la otra entonces en este caso es por qué al 50 al 25 pues es obvio en la gráfica esto es una simulación de 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 venta de puts si genera manejándola al 50% al 25 de la expiración y vemos que la que mejor performa con respecto al en el tiempo la del 50 y al 25 está muy cerca entonces cualquiera de los dos está bien si lo que sería un error sería dejarlas a la expiración porque sería muy por debajo la mitad incluso entonces por esa razón entre 25 y 50% entonces el valor de gestionar la posición ok y el otro concepto que les he explicado es perdón el otro concepto que les he explicado es el de la gestión a 21 días si es decir si no alcanzas a gestionar al 20 o al 50% si antes de los 21 días pues te toca gestionar a los 21 días y eso es precisamente el que agregan acá en azul que queda por encima si queda por encima de del de 25% incluso es decir la combinación entre 25 50 y 21 días es mucho mejor si que la expiración entonces ahí contesto muchas preguntas que la gente me dice ¿por qué no deja expirar? por eso porque es mejor si a largo plazo da más dinero ok espero que quede claro el otro que me preguntan es ¿por qué no? semanales a 7 días si la gente quiere ver el dinero rápido si y está bien con 7 días tú ves el dinero o la pérdida rápido si pero te iba a ver un estudio y eso es lo que quiero mostrar hay muchos TastyTree tiene bastantes explicando por qué no esto es una comparación de vender puts si al a 50 delta es decir puro ATM ¿sí? y diferentes expiraciones a 45 a 30 y a 7 ¿sí? pero aquí la nota la aclaración es que esto es sin manejo o sea es decir dejarlas hasta la expiración tanto la de 45 la de 30 y la de 7 si la vemos en este escenario ¿sí? son muy similares ¿por qué? porque la ganancia diaria la de 45 es 6.61 la de 30 es 6.21 y la de 7 días es 6.70 es decir solamente 9 centavos más es mejor la de 7 días ¿sí? pero ahí viene la primera cosa que les he dicho tú tienes si ganan lo mismo prácticamente pero tú tienes que aquí entrar 7 veces ¿sí? 6 o 7 veces serían 6 veces que pagas comisiones más que el que vendió a 45 por la misma ganancia ¿ok? entonces ahí es donde tienen que tener en cuenta ese balance ¿sí? porque si hace semanas tienes que entrar y entrar y entrar mientras que la de 45 es una vez ahora lo otro es la tasa de efectividad la de las 3 la más efectiva es la de 45 días porque la tasa efectiva es 84% la de 30 días es 80% y la de 7 días es solo el 76% es decir es casi un 10% menos entonces si tú eres de esas personas que no te gusta perder pues la de 7 días vas a tener menos tasa de éxito ¿ok? el Teta pues obviamente la de 7 días te da más porque pues se cae más rápido el Teta porque están los últimos días de la expiración ¿ok? y este otro complementa al estudio anterior y esto ya es haciendo un manejo ¿sí? entonces es el mismo ejemplo a 45 a 30 a 7 días la misma put al 50 delta ¿sí? y donde vemos miren que este es el mismo diario este ya es manejado ¿sí? entonces en este caso si mejora en 14 centavos diarios la de 45 días con respecto a las otras dos ¿sí? y esto es importantísimo la cantidad de perdedoras en esos años por ejemplo aquí fueron 444 ¿sí? en el de 30 días 484 y el de 7 días 552 es decir más de 100 posiciones más perdidas en la de 7 días que en la de 45 días ¿ok? entonces por todos esos números ¿sí? yo prefiero vender a 45 porque la volatilidad es menor para saber que va a ganar lo mismo ¿sí? y manejándolo va a ganar un poco más ¿sí? son 14 centavos más que voy a ganar diarios ¿sí? que el que está vendiendo a 7 días adicional que el de 7 días tiene que entrar más veces y tiene que pagar más comisión ¿ok? y esto es otro otro estudio ¿sí? aquí estamos llenos de estudios y es ¿qué es mejor? si vender una put o comprar una col ¿sí? porque muchas personas están acostumbradas a solo comprar solo comprar col ¿sí? y este estudio pues ayuda mucho a aterrizar eso entonces vender la la 30 put 30 delta el ejemplo que les mencioné y aquí vamos a comprar la 50 delta col ¿ok? entonces la 30 delta put tiene una tasa efectiva del 93% y una ganancia promedio de 55 dólares en promedio por cada posición un dólar y esto fue hace un par de años creo y la 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 compra de col dejarla a la expiración tiene una efectiva del 45% nada más sacarla al 50% 60% y sacarla al 100% 50% ¿sí? y esta es la ganancia total pues en promedio por cada posición 15 dólares un dólar y seis dólares ¿qué quiere decir esto? que si bien la col la compra de col te da una teórica ganancia ilimitada que eso es lo que atrae a las personas pues en realidad no se da mucho porque miren que cuando yo gestiono al 50% ¿sí? del 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 débito pagado ¿sí? solamente mi posición en promedio va a ganar un dólar y si la gestiona al 100% es decir yo pago dos dólares por la col y la quiero gestionar cuando cueste el doble ¿sí? pues solo va a ganar seis dólares y la probabilidad solo del 50% entonces en definitiva es mucho mejor vender puts que comprar la col en temas de probabilidades no se puede comparar un 93% de efectividad contra un 45% de 60% y además una ganancia promedio de 55 dólares contra una de 15% 1 y 6 dólares entonces esto espero les aterrice a los que compran acciones y opciones que no siempre es bueno tienes que tener una suerte de que el instrumento se vaya muy rápido a tu favor ¿ok? y la última simplemente para esos compradores de calls ¿sí? es que esto es un estudio donde muestra la compra de la 50 delta call ¿sí? qué porcentaje de esas compras se tienen grandes retornos ¿sí? es decir un home run una super posición donde se te va a tu favor muy fuerte ¿sí? entonces por ejemplo de todas esas del 100% de las compras de call y eso que esto es un mercado alcista hay que tener en cuenta el SPY ha sido un mercado alcista la mayor parte del tiempo ¿sí? imagínense en un mercado en rango bajista pues sería mucho peor el 55% de las calls terminan negativas ¿sí? con retornos entre el 0 y el 50% solo el 10% de las calls ganan entre 0 y el 50% entre el 50% y el 100% solo el 11% entre el 100% y el 150% el 9% y vámonos al extremo entre el 200% y más de lo que yo pagué ¿sí? solamente el 7% ¿sí? del restante el porcentaje de los que está positivo ¿sí? entonces eso es una una esperanza negativa matemática negativa o sea no vas a tener mucha probabilidad de ganar ¿sí? entonces simplemente todos estos estudios para que pues entiendan por qué es mejor vender opciones en este caso vender puts que comprar calls ¿ok? bueno eso era todo por este video muchas gracias nos vemos en uno próximo ¡Gracias!